¡Uy! ¡Tukuminji! ¡Por favor, sácalo! ¿Cómo es Tukuminji? ¿Tranquilo? No, es una ñera asquerosa. ¡Uy! Ese, no manches. Me matan eso. Es que esta también es nerviosa. Ándale. ¿Cómo crees? Sí. Como que los blacks son así, ¿no? Ah, igual y sí, ¿eh? Ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Calma, calma. Calma, esta es la hembra. Quedamos para afuera. Esta es la hembra. Está pero bien loca, ¿no? Sí, está bien nerviosa. Es cuestión de tiempo, ¿no? ¡Sí! Ya. En grande sí está así, negro, 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 negro. Hay dos teorías sobre los Black Dragon. Antes se les llamaba Comaini, que era como subespecie. Y decían que eran los completamente negros. Pero ya se demostró que son recesivos. Es una genética. Es el hipermelanismo del macromaculatus, que es como el que acabamos de sacar. Pero hipermelánico. ¡Ay! Entonces, lo que dicen muchas veces es... El patrón... Bueno, a veces determina. Por ejemplo, este tiene una pequeña franjita en la boca. Un poquito de patrón en la boca. ¡Quítate, Shadow! Y... Conforme van creciendo, se van tiñendo más negros. Pero, por ejemplo, ahorita acaba de darse un caso de partenogénesis. En... En una jet Black. Y sacó, el único creo que sacó fue Black. De parteno. Sí. Se le unieron los dos alelos. Hicieron... Ajá. No sé si necesitas de un macho. Sí. Necesitas de un macho. Una jet. Y sacó Black puro. Un Black puro. Pero el Black puro está como muy pardo. Está como muy pardito. Un marrón. Ajá. Y cuando creció, ya está así. O sea, pero nació súper pardo. De hecho, ni parece... O sea, se ve hasta raro. Ni parece así, Black, Black. Ajá. Parece como un macro muy, muy oscuro. ¿Cuánto tiempo tienes con esta hambrita? Cuatro meses, ¿no? Más o menos. Cuatro, cinco meses. Sí. No tiene mucho. Ahorita sacamos al Kuminji. Ese sí. No, ese... Uff. Mi adoración. Me encanta. Está muy bonita, ¿eh? Aquí tiene rato que no veo esa. Al macho. Ya, 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 ya. No, este sí es un... Ya, ya, ya. Una joya. Calma, calma, calma. Calma. Kuminji. ¿Qué colores tan bonitos tiene, eh? En vivo es otra cosa. Sí, la verdad, sí. Sí, hembra igual. Oye, sí. Y este, Antonio, ¿tiene un macho? Antonio tiene. Posible macho, no sé. Se acaban... Los intentamos juntar, pero se pelearon. Uff. De hecho, la mordió. De hecho, traía yo las mordidillas. Ajá. Antonio, ¿qué no tiene? Hijo de su madre. Está preciosa. ¿Estas, verdad? No, 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 no. ¿Estas por qué Sedan Thor también tenía así? Uff. Se dan raspones. Pero aquí tiene... Aquí está una. Aquí es... Aquí están otra. Aquí está una grande. Ajá. Pero con el ungüento ese que te dije. El de la tía. Sí. No, este está... Precio. Lástima de carácter. Se ha calmado. Estaba peor. Estaba peor. Y ha crecido un chingo. De hecho, ya pasó. Ya pasó dos ciclos aquí. Pero no muerde, ¿verdad? Es lo que veo que no intenta morder. Yo creo que si se colea mucho, sí llegaría a morder. Pero... Siempre la idea es asegurar ese lado y la base de la cola. Ajá. Es que hay sus uñitos. Sus uñitos. Sus uñitos. Colores. Si le ponen troncos y piedras no se les van a hacer así. Van a ver por qué lo digo. Sí. Guaaah. Toditas las crías. ¿Cuántas son? 18. Aparta, ¿ya qué es? Sí, bien padres. Ay, ahí, ahí. Arriba, ahí otro. Están todos a ver, ¿no? Ven, 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 ven. A vos. y el de ustedes lo tengo tan ubicado que ahorita los voy a cien que es padre no es creer esto el de ustedes es esto ahí está ya lo vi quítamelo sí, igual lo vi quítame la borguilla eso está bellizo ¿es el tuyo, Galde? sí, ¿cómo ves? está bien bonito hermoso pues, Zugalde y Nancy oficialmente entran en el mundo de los aureos y ya tienen un salvator super high yellow macho, muy posible posible, macho calidad Charlie Rock se ve bonito ¿ya qué edad tienen estos? ¿y un mes? 15 días entonces no, él fue el primero en nacer él es el uno ¿es el uno? es el uno fue el primero en nacer está bien padre miren, Charlie también tiene gremlins miren Verón también ya está reproduciendo gremlins aquí Charlie si intentan salir si intentan salir si intentan salir a ver me da pena raro el primerito pero se soñaba si deja de sonrar te dejan un tiradero si, es diario hay que agarrar aquí si, es diario miren, es un gremlin si, es diario miren, es un gremlin ¿Sí sacó la mano? Sí Está por acá, si quieres mete la cámara Este también es una chulada Sí, lo que además no es una joya Pero no se le quita el mal genio, ¿verdad? No Esas ya son así, ¿o qué? Pues, Kevin tiene dosiles, así que todavía tengo la esperanza O hasta que crezca un poco más y ya no se sienta tan presa No creo, no creo, yo creo que... Ya es carácter que trae Ya es carácter de... Ahorita sacamos las pitonias Ahí sí te vas a... Entonces... Se han crecido ¿Qué son? ¿Carpets? No, también tenemos ratitos Ah, es cierto Porque acá hay carpets, carpets Goma Pastelote Me encanta grabarlo ¿Sabes qué es lo peor? Que lo lavé ayer Sí, así es esto Mira, José Luis ¿Esta qué es? Albina Ghost ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Qué bonita está Sí, qué bonita Tú mero mole La porpo, ¿qué le dicen? La porpo, la porpo Una de las pocas fantasmitas Está bien bonita Está bien bonita Está hermosa De estos costados Sí, los costados Los costados son una joya de estos Bueno, es que ustedes ya le saben más a Retix Yo no Ha crecido bastante ¿Verdad? No, deja que saque al supermodel ahorita Sí Sí, 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 sí Está grosero Pequeña que es la voz Mucho más pequeña que la voz ¿Esta qué es? Es una supermodel Y ahorita está oscurita Nooo Porque se pone... Ah, está remuda ¿Se pone clarita? No, creció bastante No, está súper enorme Y aguas porque va a echar su pastillita ahorita Sí ¿Sí? ¿Cómo sabes? Sí Ah, ya Vamos a ver en la cola y... No No No, no No, no Trae pastel integrado Sí, no Y estas no te avisan ¿Qué tal está? No, está súper... No, esta se va a poner enorme ¿Dónde la vas a meter? Aquí no va a caber No, no, no Pues eso te digo que Nada más... Sí, no vamos a pasar A la gente para que vea Sí, sí, sí A mí me encanta grabar cuando hacen el baño Para que la gente vea que... Uh, y huele Oh, pero sabroso Miren nada más Así que... ¿Quieren reptiles? Aténganse a las consecuencias Y a tener su casa sucia Esto es limpieza diaria ¿Cada cuándo limpio, Charly? Todos los días Imagínense Todos los días Imagínense... Si no... Si no tienen... Este... Genética de... Sirviente... Mejor no... Esclavo Sí Esclavos Aquí todos nosotros somos descendientes de... De esclavos Así que... Un buen, eh Sí Esta está... Pero... Chistosísima Ay, ay, ay Y la más... Pero es la más agresiva de tu corazón Sí, se siente... Se siente cascabel ¿No se siente acrecio? Shadow Deja Nariz... Si es nariz de cerdo, ¿verdad? ¿Listo? Sí ¿O cómo le... ¿Cómo es su nombre? Ognose 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 Nombre científico de Pterodonacicus Pero esta no muerde O sea, no lanzan la mordida o si te llega... Sí Sí, muerden y son semi... Semi venenosos ¿Ah, en serio? Sí, en serio Se te hincha la mano, dependiendo de la reacción Pitón Bradley No, esta es la cabeza, me encanta Me encantan los... ¿Cómo tienen marcado aquí? Y sobre todo la cabeza gruesa Y esta ya está cerca de mudar Por ahí tienen la fijación del Charly Las cabezas gruesas Que te quites, Shadow Tienen súper desarrollada esta parte como de los maxilares Yo creo para agarrar a las aves, ¿no? Sí, porque... ¿Son las que se meten a atrapar murciélagos en las cavernas? Pues también las retics Pero sí, pues estas agarran de todo Agarran murciélagos, agarran aranos Pogonas, clamidosaurios O sea, son australianas Sí Sí, porque por ejemplo las retics en Indonesia se meten a las cuevas Y en las cuevas se acaban a los murciélagos ¿Qué tanto estás haciendo acá? Y el más viejito de los animales de Charly, Suaki Para todos los que quieran comenzar con varanos De los mejores Los más tranquilos Nueve añitos este animal y vean el tamaño que tiene Resistentes, ¿no? Más o menos ¿Qué come? ¿Puro insecto? Insecto Antes le daba un poquito más de roedorcillo De... De carne Pero no... No era tan bueno O sea, le tardaba Hasta como que sus mismas articulaciones no lo permitían Ya tenía gota Pero miren qué bonito Súper tranquilos, súper dóciles Chulada Vean su cola Ese no fue el que te montó Súper espinosa ¿Fue la hembra? La espelota Pero es que esos no los quiero sacar porque me dejaron de comer Un mes Los de parteno Este no Este nunca ha sido fértil Pero estos tres sí Estos... Estos huevos Los fertilizó una hembra Que nunca ha estado con un macho Aparte es de una especie que nunca han reproducido en cautividad Entonces estos son varanos ornato Este ya se abrió un poquito pero... Ahí sigue De hecho hasta como que se cuarteó ¿Y se puede ver el embrión? Casi no Es que ya están muy grandes Ya están por nacer Si todo sale bien nacen en un mes ¿En un mes? A ver... Pero mira la mitad del bus está ocupada Sí Acá tengo otro Este como que va a pegar un mal Este no se ve... Más como de este lado Los vi bien chiquitos Ahorita que asombrado a verlos Sí pero ahí se ve el color de que están Sí, son... No, 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 y deja eso Son más chicos que los de Salvatore Sí, los vi Aquí en motor ¿Tienes más? Sí Acharle... Aquí siempre hay huevos ¿De qué quieres que saque? A ver... Estos son de Salvatore Y estos son de Nilo Sí, luego se ve la diferencia ¿Te avisas tu incomodora? De que... Está bajando la temperatura Ajá Sí, es que no... Más van ¿Estos de qué son? Salvatore ¿Pero... High? ¿Para cuándo? De distinta mamá Distinta mamá La misma papá Sí, pues super high Y vamos a tener jetlag ¿Eso es para cuándo? Octubre ¿Para octubre? Entonces para quienes quieran más varanos Sí, de hecho ya empezó la lista de espera de estos ¿Sí? Sí, ya empezó, ya tenemos dos vendidos de estos Sí... Es la ventaja de tener la exclusividad Claro La novia de Kraken Nada que ver con su tamaño No, no Chao ¡Ufff! Está preciosa Y ya creció de hecho ¿Llegó más chiquita? Sí Más fraquilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no solo Ugalde Se tenía que ir de aquí con un varano Venimos a reponer a Thor Una super high hielo Me muda Pero... A ver nada más Vean las motitas como las tiene Está bien chula ¿Qué pasa? Muchas gracias viejo Sí amigo Y pues seguimos con el proyecto A ver si algún día te podemos emparejar Que lo dudo mucho, pero... Ahí está Venimos a reponer a Thor De esta ya hay aprovechamiento Así que ya... Perfecto Entonces ya nos vamos con papeles Sí, te los mando a tu correo Me mandas tus datos Ok Y te los hago Pues ya volvimos de con Charly Y la verdad es que... Estoy... Muy muy contento Mira nada más esta nena Mira nada más que chulada de animal Yo sé que no va a suplantar a Thor O sea, la pérdida de Thor Ha sido lo que más me ha pegado Y un animal como Thor jamás Pero este animal está muy hermoso Un poco nerviosillo Pero pues con... Eh... Pues manejo, con cuidados, con mucho cariño Esperemos que algún día se convierta Que tenga el carácter que llegó a tener Thor Vamos a... A cuidarla mucho Aprender del error que... Que hubo con Thor A cuidar todos esos detalles Para no volver a pasar un susto igual Pero... Estoy muy muy contento Charly, mil mil gracias De verdad Por ahí Charly estuvo... Bueno, por lo que estuvimos platicando Me contó que hubo un problema De que mucha gente que ya... Le había... Encargado... Salva a Thor Le agarró y le dijo No, sabes qué, ya no quiero Y si me vende es que no sea hembra O sea... Créanme... Eh... Los riesgos se dan tanto en machos como en hembras O sea, esta vez fue... Le tocó a Thor por lo de la ovulación Pero también a un macho se le puede complicar algo O sea, no tengan miedo Porque a mí me pasó No quiere decir que a ustedes les va a pasar Este... Entonces, pues simplemente Aquí vamos aprendiendo O sea, aquí fue por... Por culpa de un salto que dio Más aparte la manipulación que se le... Que se le dio Que se le dio Entonces... Fueron varias cosas las que afectaron Y las que provocaron la muerte de Thor Pero bueno, aquí yo las estoy compartiendo Eh... Como les dije Cosa que... Muy poca gente O sea... Para que nadie, ningún experto te va a mostrar sus pérdidas Porque... No quieren perder ese estatus de... Somos los... Los chingones A nosotros no se nos mueren los animales Pero pues conmigo este canal es para aprender Vamos aprendiendo de los errores Vamos aprendiendo de nuestros fracasos Y yo no les voy a ocultar nada O sea... Se les dijo la verdad Muy fácil que era decirles ¿Saben qué? Hubo un paro cardíaco Y pues todos dirían... Ah pues qué mala onda No, pero pues no... O sea... Son los riesgos de tener animales Los riesgos se corren tanto en machos como en hembras Los riesgos se corren en cualquier especie Así que pues no hay que tener miedo Simplemente hay que extremar precauciones De esto también sirve para que la gente entienda Que el tener un animal no es fácil O sea, no es nada más Ya lo tengo y ahí lo he hecho Y que sobreviva casi casi Es dedicarles muchísimo Como siempre se les dice Si van a tener animales Es invertir tiempo, dinero, esfuerzo Y pues si no están dispuestos A todo esto A todo lo que se les invierte a estos animales Mejor ni le entren Mejor dedíquense a comprar plantas O gasten su dinero en otra cosa No sé, en coches O dedíquense a viajar Pero... Aquí es arriesgarse Y ver qué pasa, ¿sale? Yo por mi parte voy a disfrutar esta pequeña Vamos a consentirla como se merece Y la bauticé como Valkyria Ya tuvimos a Thor Y pues esta hermosa muñeca Se va a llamar Valkyria Esperemos que sea correspondido el nombre Y sea toda una guerrera Que espero... Yo estoy seguro que lo va a hacer Y nos va a traer muchísimas satisfacciones, ¿verdad? Entonces, pues bueno Yo voy a adaptar esta chiquita Voy a mostrar el video Para que vayan viendo cómo Qué es lo que se tiene que hacer En cuanto llegue un animal nuevo con ustedes Y pues... Les estaré informando Cómo se va desarrollando Esta muñeca, ¿vale? Así que muchas gracias a todos No olviden suscribirse al canal de Charly González No olviden lanzarse y suscribirse al canal de David Azad Dejar sus comentarios No olviden suscribirse a este canal Dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho Mil gracias a todos Los quiero Bye